¿Qué dice? Preparado Dice Allison que va en masa Ok, me toca No, no Patas No me digas, no me digas, no me digas Si es mordelón y es blanco, tiene patas ¿Sí? ¿No crees? Sí Ok, tú sigues Queso Queso Masa, preparado Queso Maggi sigue No entiendo Pero tú estás feliz Oh, ahora entiendo Muy bien, Allison ¡Pinta! La pizza La pizza lleva masa preparada y tiene queso Oh, qué buen descubrimiento Negro Negro ¿Mordelón blanco? Tiene patas y también es negro Bueno, pues está bien, dice Allison que sí Yo le hago caso ¿Sigues tú, Allison? ¿Ruedas? ¿Ventana con aire frío, metal y ruedas? Bueno, seguiremos descubriendo Bueno, seguiremos descubriendo ¿Caro o carro? Carro No, aquí, aquí, en lo que parece ser una tienda Muy bien No por lo que pareja Enwayo Diles No Gracias por ver el video